José Saramago afirmó que la memoria es el dramaturgo que todos tenemos dentro. Ponen escena e inventa un disfraz para cada ser vinculado con nosotros. La distancia entre lo que fue una persona y lo que se recuerda de ella es literatura. Estas ideas sobre el arte escénico las plasmó Saramago en sus obras de teatro, las cuales han sido reunidas por Editorial Alfaguara. ¿Qué podemos esperar de Saramago como dramaturgo? Sin haber leído ni una palabra de este volumen, ¿qué esperaríamos? Que hable de la condición humana, que hable de Dios que en su imaginario no existe, ni en su inteligencia ni en sus proyectos, que hable de los conflictos políticos, del conflicto del corazón humano consigo mismo, de la injusticia, de la gente con dinero que piensa que el dinero es todo y termina siendo todo por dinero. Bien, todo eso está aquí. Saramago llegó al teatro por encargo. ¿En qué harás con este libro, teatro completo, se ve el humor y gran conocimiento que tenía de la literatura? El teatro de Saramago no es como... Yo hubiera esperado que lo fuera en alguna medida, y lo es, por un lado, como ya dije, por las temáticas que aborda, pero no lo es, no lo es porque, pongamos por caso la primera obra titulada La Noche, donde Saramago se basa en su experiencia como periodista. Es la redacción de un periódico, solo vamos a ver en escena la redacción, ninguna otra cosa, no se traslada, no nos lleva telón y ya estamos en otro lugar. Entran y salen gentes. No nos hubiéramos, yo no me hubiera imaginado tanto movimiento, tantos personajes, tanta entrada-salida, diálogos vivaces, toma y daca, porque no es lo que habíamos leído en Saramago. Y en ese sentido es un deleitoso descubrimiento saber que los poderes de su prosa están aquí. El volumen contiene cuatro obras y un pequeño texto titulado Teatro todos los días, el cual es completamente aventurado en las estructuras dramáticas. Yo creo que hay técnicas ahí, bueno, yo no soy experto en esto, pero se las he visto a gente tan disímbola como Samuel Beckett y Federico García Lorca. Creo que ahí acusa recibo a don José, quién sabe a cuáles funciones y a quiénes leyó, pero acusa recibo de una influencia plenamente de vanguardia en el teatro. Noticias 22, Alberto Aranda.